Con interesa, valor y nobleza, leales y amables con gran decisión. Viajan marchando, en bosque cruzando, siempre cantando su alegre canción. Osos son que afrontan sin vacilación, aventuras sin comparación, los osos gomis son. Baje el misterio, hay en todos ellos, y el gran secreto de un jugo especial. Su meta ha fijado, un plan ha trazado, luchar por el bien de su comunidad. Osos son que afrontan sin vacilación, aventuras sin comparación, los osos gomis son. Los osos gomis son.